A ver, ¿cuál es tu chiste más cancelable? Tuve unos que vieras ahí con la mamá de un compas y así. ¡Eso, son de juego! Las sobrinas han dado coger a su tío. Quería con ganas, se me antoja un churro, pero ya no puedo porque no me infarto. Eh, cojo. ¿Qué estás haciendo? Es el exclusivo, eh. Ahí la gente puede... Puede que lo tapemos. ¡Qué tranza, muchachas y muchachos! Bienvenidos a un nuevo episodio de ALB. ALB, 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 ALB. ¡Eso, Eduardo Villar! Diferente estudio, misma cadencia. Siento que esto ya lo viví. Mismo baile. Mismo. Misma sensualidad. Misma pasión. Siento que esto ya lo viví. Mismo sexo. Ya lo viví. ¿Ya lo viviste? ¿Por qué? ¿Fue un déjà vu? Tuve un déjà vu. Hablas de un déjà vu. Un déjà vu. ¿Tú crees que el déjà vu es algo malo de la Matrix? ¿Una alteración de la Matrix? Puede ser. O sea, la explicación científica que... Bueno, no sé si científica. Ahí la leí por ahí en algún lugar. Que como la información llegaba así como a tu cerebro demasiado rápido, O sea, como la luz. Ajá. Como que por eso sentías que ya lo habías vivido. O sea, que tú vas dos pasos adelante. Hoy estuviste dos pasos. Hoy sí, hoy sí. Hoy estuviste dos pasos. Hoy estuve dos pasos adelante. Pues sean ustedes bienvenidos a la sala de su casa ALB. Pásen, le gustan un vasito de agua. ¿Qué les ofrece? ¿Qué les ofrece a la gente, Chapiz? Siento que no, no quiero volver a decir lo mismo que hace un minuto que Johnny no le dio a grabar. Ja, 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 ja. Ya dilo, no tiene nada de malo. No tenemos porque... Ya habíamos empezado y Johnny no le había dado grabar. No, no voy a quemar a la producción de este bonito programa. No tiene nada de malo. Y más con este ahora nuevo estudio que tenemos aquí en Lomas de Chapultepec, en la avenida Mazarik, número 1278. ¿Mazarik pasa por Lomas de Chapultepec? Mazarik pasa por Lomas de Chapultepec. Ok, ok. No, pues estamos muy contentos de estar aquí en este estudio, principalmente porque de aquí nos vamos a meter un rato a la alberca. Luego jugamos un poquito ahí, pues ya sabes, billar. Sí. De hecho, el Chaparro contrató a dos haitianos para que no estén haciendo aquí la casa, masaje, comida. Sí, sí, sí. Comida llena de pollo. Apoyando la gentrificación de la otra. Es que yo creo que si solo dejáramos entrar ahí. ¿Cuál es la gentrificación de la otra? De la que no nos, te voy a decir por qué no nos perjudican los haitianos. Porque los haitianos no tienen dinero. Entonces, la gente que quiere rentar y todo, tendría que bajar las rentas, güey. Los gringos, como sí tienen dinero, pues pagan así. ¿Y cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? ¿La gentrificación gringo o la gentrificación de la otra? Voy a preferir la haitiana, güey. La gentrificación de la haitianos. Qué chingos, güey. Híjoles. Qué chingos, güey. Ya. Eso es lo único que quiere decir. Y si no vinieran, también lo... ¿Viste cómo me quise callar? Es que con ese nuevo estudio se te da a ser mejor hablado. Se me da a ser mejor persona, pero... Qué chingos. ¿Sí? Además, mira, pros y contras de tener haitianos en México. Uno. Pro. En unos 15, 20 años va a haber nuevos... Nueva promedio de p*** en todo México y la Ciudad de México. Ajá. Vamos a crecer de promedio de p***. Promedio de p***. Yes. Y luego, mejores atletas. Mejores atletas. ¿Sabes? Sí, mejores atletas. Ahora, el jugador que se va a vender para el Correcaminos va a ser así... Brian Santos y va a ser mexicano. No va a ser un güey así de... Ya teníamos a Giovanni dos Santos, que sí era mexicano. Solo sus papás eran brasileños. Es correcto. Pero va a haber más Giovanni dos Santos. Más Giovanni dos Santos, güey. Más Giovanni dos Santos. Imagínate nada más también esa fusión de los ritmos, güey. O sea, banda, pero con una onda reggae, una onda así, sonidos a... María Chaitiano. No, mami. Vete a la b***a, María Chaitiano, güey. María Chaitiano, güey. Imagínate el María Chaitiano fumando motos, güey, con rastas. Esos son los jamaiquinos. En Haití no fuman motos, no traen rastas. ¿Qué hacen en Haití, Johnny? ¿Se van? Se van. Por lo regular, el promedio se baja. Yo creo, ¿cuántos don Salazar crees que haya haitianos aquí? Que hayan abandonado a sus hijitos haitianitos allá en Haití. Fíjate que varios, o sea, para ser sincero, sí, varios haitianos. Pero no se llaman, se llaman como nombre francés, ¿no? No son don Salazar, sino don Beru. Don Beru. C'est recorti-te. Exacto. C'est recorti-te. Salazar. Ah, no, exacto, exacto, así. Messier. Messier Salazar. ¿Cuántos Messier Salazar hayan dejado? Varios, porque además, pues, pobreza banda, sí la está llevando bien con esa isla. ¿Cómo pensaríamos que en un lugar tan chiquito, güey, hay tormentas? P****** terremotos, güey. Hay p****** guerrillas. ¿Qué pedo, güey? Un poquito espacio. ¿Qué es? ¿Acaso? Es como si Tlatelolco fuera toda una isla, güey, ¿no? Un poquito espacio pasa de un chiquito. Les tocó la currita, güey. O sea, algo que sí nadie puede controlar, por mucho que queramos o no sé, es el dónde naces o dónde se instaura un país. O sea, sí hay como ciertos hechos muy fortuitos que hacen que puedas o nacer así, afortunadamente, aquí en México, tierra bendita, donde existen los tacos, o nazcas en pin... tierras donde explotan bombas cada... Sí, no, sí, sí, está muy cabrón. Porque ve la diferencia de nacer en Haití y en Hawái. Sí, claro. Bueno, que en Hawái también la naturaleza luego, de repente sí les dice... Sí, sí, sí. Nacían... Canes, ¿no? Nacían putas... Al Chile sí vivimos en un país bien chido, güey. O sea, sí hay que reconocer que la neta, México tenemos comida chida, clima chido, llueve y nos emocionamos, decimos aguevo, llovió, güey, mala va a durar dos días más, aguechenga... O sea... Chinga madre, sé que ya nos la volviste a pelar. Sí, güey. Ahí estamos, güey. Ahora sí ya le puedo jalar al baño. Y con una miada nomás, mira, ¿eh? Ni caca hice, ¿qué pedo? Dos miadas y una caca, dos miadas y una caca. Es el código, sí. Híjole. ¿Compartes miada con tu mujer? Este, pues ahorita ya no, ¿verdad? ¡Eh! Toma esto, ¿eh? Y ahora sí, ganador, cada quien su propia miada, ya nada de mierda encima de la otra, no. Lo malo es así de... Bueno, a veces sí, a veces sí se comparten. pero no te hace dudar así de, madres, ¿miel con sangre? O... No te hace así de, verga, güey, ¿fue la mía o la de mi mujer, güey? ¿Quién comió el ote? Un momento. Yo creo que ya cuando vives en pareja sí compartes ese tipo de cosas, ¿no? ¿O no? Sí, ya. Que de repente, o sea, por ejemplo, tú sabes que yo me tardo en el baño. O sea, pero la gente no, dile a la gente, güey. Chaparro Solazar, creo que de las cosas que más se ha dicho de tu persona, no solamente a quien nadie le ve, sino en un chingo de programas, es que cagas un chingo, güey. Me tardo en el baño, me tardo en el baño. Que fíjate que ahora, desde que modifiqué mi dieta, ya me tardo un poquito menos, En la mañana sí no, en la mañana sí vale madre. Banda, me he estado dormido con él en giras. Ey, no digas he estado dormido con él. Así es, sí. Hemos dormido en el mismo cuarto. Ok, ok. Bueno. Dormí en la misma cama. Neta, ya aprendí que hay que decirle, ves los p***os afuera. Y me lo dijiste. Y me lo dijiste, fíjate, me lo dijiste. Y fíjate que yo no quise abrumarte cagando con ese tipo de gritos, pero ahora ya sé que es la mejor forma para que te salgas. Yo le dije, yo le dije. Sí. Eduardo, si necesitas entrar al baño, avísame, yo me salgo y luego vuelvo a entrar. neta, güey, 20 minutos viendo videos, güey, o sea, escucho el TikTok ahí, güey, así se escucha su TikTok. Le digo, ¿por qué no te sales a verlos aquí acostadito en la cama, güey, calientito, en vez de estar con los pantalones abajo, güey, con tus huevos? No, pero de estarle cambiando, se escucha, se escucha. Pues es que en lo que acaba de circular todo, Eduardo Villa, no todo circula. Como que no todo circula. O sea, hay veces en que siento que todavía necesito cagar más. Eso sí pasa. Y entonces no puedo estar entrando y saliendo, güey. Eso sí pasa. Pues digo, ya me espero ahí hasta que ya, ya. Ya, ya me duelen las piernas. Y a partir de aquí ya. Ya que ya no camine como va a mí. Sí me han doliado las piernas varias veces. Ya ves. O sea, un par de veces sí me tenés que levantar, güey, porque ya siento que acá se me ha calado. ¿Que te ayudan a levantar? No, 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 que yo me tengo que levantar para estirar las rodillas porque sí. ¿Ves a falta de circulación, Johnny? Sí. O sea, sí. Yo también. La verdad, muy seguido hago eso. Sí, a mí me ha pasado un par de veces. Bueno, pero yo soy elegante para cagar, güey. Yo cago así, mira. ¿De qué hablas? ¿Cómo vas a cagar así con las piernas cerradas? Así cago yo. ¿Cómo crees de qué hablas? No, pues, así cago. No, 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 chaparro. Así cago, Eduardo. A ver, otro que también divide, divide gente esto en el baño, que es, el papel es de arriba hacia abajo, hacia afuera. Hacia afuera. Sí. O hacia adentro. No, no, ¿Tú, Johnny? Hacia abajo. ¿Hacia adentro? Hacia adentro, o sea, como en la pinche. Ajá, así. Hacia la pared. Hacia la pared, sí. Ya no me hables. Yo también soy hacia afuera. Hacia afuera, tima hacia afuera. Ahora, tima hacia afuera. ¿Te limpias parado o sentado? Es también, güey, divide gente, ¿eh? Yo he estado en conversaciones. yo sentado, sentado. Pero, ¿cómo te limpias sentado? O sea, pues te levantas tantito y luego ya. Te paras tantito y luego ya. ¿Tú, Johnny? Yo, yo le entro parado. Parado. No, no, la siguiente, la siguiente. Pero, yo, yo, yo también sentado. ¿Tú sentado? Sí, o sea, así. Siento que te limpias mejor. Sí. A ver, ahora, de arriba para abajo. Ah, esa también divide. O de abajo para arriba. Seguramente, las damas están escuchando o viendo esto, ellas dirán que es de adentro hacia afuera. Sí, de abajo para arriba. De abajo para arriba. Sí, ¿de dónde, de dónde es su vaginita? Hacia arriba. No, no, no es su vaginita, pero. O sea, pero de ahí. De ahí. De ahí. Es que, bueno, cuando, cuando traen pañal, sí le tienes que limpiar luego de la vaginita, pues es que se embarga. Ah, bueno, sí, güey, obvio. Sí, sí. Yo dije, chingar. Y supongo que cuando, pues les hace algo daño y se avientan acá un corco vein, este, un escopetazo. Ok. Ya le vamos a decir un corco vein, ¿te parece? Ok, me parece bien. Cuando se aplican un corco vein, pues a lo mejor, yo creo que desde ahí, ¿no? ¿No? Yo también creo. Pero, en este caso, de caballeros, tú, Johnny, yo también, tú, a ver, chaparro. Yo, yo de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, también. Yo soy Tim Caca en la espalda. Sí. Tim Caca en la espalda y Caca en el pito. Es, o Caca en la espalda o Caca en los huevos. No hay, no hay. es correcto, sí. No hay escapatoria. Tim Caca en la espalda. Tim Caca en la espalda o Tim Caca en los huevos. Caca en el pito, ya es. Vives en la zona rosa, ¿no? Aunque no vivas. A un le preguntan, oye, ¿tú cómo te limpias la Caca y le haces así? Yo no me limpio y me quito el condón. No dijimos nada malo, ¿eh? Nada malo. ¿Pero por qué lo estás pensando y la gente no está diciendo eso? Es que luego salen los progresos. Eso eres tú. Luego salen así. Eres tú. Nadie está, la gente está riendo en esos momentos, nadie está pensando. Nada malo. A nosotros ni nos ven los progresos, ¿verdad? ¿Para qué me defiendo de los progresos y nadie nos ve? Los progresos ya se quedaron sin programa de Chaparro. ¿De qué hablas? Nada, tú dime. Oye, Chaparro, ¿qué estabas haciendo hoy hace un año? Hoy cuando se graba este programa. Andaba bien pendiente de Instagram. Contenido en Instagram. ¿Y eso por qué? ¿Pero qué veías? Reels, publicaciones. ¿Qué es? ¿Qué hace un año? Reels, reels, fíjate que yo lo que veo son reels, reels. Pero hace un año ¿qué estabas viendo? ¿Qué estabas al pendiente de tu celular viendo? Tabata Jalil, ¿no? Algo así. ¿Tabata Jalil? ¿Por qué? ¿La sigo? ¿La sigues de Tabata Jalil? Sí. Es buena onda, ¿eh? Tabata Jalil. Dicen que tiene medio casi como humor pesadón. ¿Sí? ¿Es soltera o casada? Según yo es soltera, ¿eh? Espérate. Es solterona, ¿no? Soltera. No solterona, porque es así. Chaparro, ¿qué es esto? Es un programa de señoras, pero ya, al nivel de que alguien de 40 años le diga a alguien de 37 solterona. ¿No tiene 37, güey? ¿Sí? No, güey, tiene como 46, güey. ¿Cuántos años tiene Tabata Jalil? No es más chica que yo, güey, según yo es más grande. Según yo, ahí nos vamos. Según yo es más grande. 44. Espérate. Entonces, es solter... Soltero. ¿Soltero qué? Soltero. Yo me acuerdo cuando trabajaba hace muchos años. No, no, no. Lo que te iba a decir con respecto a Tabata Jalil. Yo trabajaba en una empresa, güey, que la jefa, jefa, era una señora como de 56 años. Señora de 56 años. A la cual le decían la señorita. Era la señorita y su apellido. Ya, la neta, no me acuerdo de su apellido. Solterona, entonces. Y siempre era la señorita, la señorita. Una señora de 56 años. No es señora. Señora es cuando ya tienen hijos. No, señora es o casada o con hijos o rebasando la barrera de los 45. Nah. I'm sorry. 50. Tienes 45 para arriba. Que la gente decida. Que la gente decida. Tabata Jalil, no señora. Ya señora, Tabata Jalil. No es señora, güey. Vele sus fotos. Yo la veo en sus fotos. ¿y qué ves? ¿Qué ves en ella? Se me hace alguien guapa. ¿Qué ves en ella cuando ve las fotos? Se me hace guapa, se me hace juvenil, se me hace así. Se me hace juvenil, ya ves. Pero no, eso no quita que ella sea señora, güey. Sí, pues. no se ve señora, güey. No se ve, no se ve, pero ya es señito, güey. O sea, un güey de 20 años la ve, güey, y no la ve con los mismos ojos. Un güey de 20 años. No la ve con los mismos ojos es que un cabrón de 40. Un güey de 20 años. Por eso. Entonces, ¿de qué depende que sea señora, Eduardo? Oye, y fíjate que yo iba a preguntar, ¿y no querrá tener hijos? No sé. ¿Tú qué crees? No sé. ¿Tú qué crees? Dije. Es que no me acuerdo por qué estábamos hablando de Tabat. ¿Por qué empezamos hablando de Tabat? Porque tú dijiste, no sé, casualmente. Es que yo sigo a Tabat a Jalil. Ah, pues eso, que estaba viendo sus historias de Tabat a Jalil. Ah, ¿hace un año? Hace un año, sí, 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 sí. ¿Y qué decías? ¿Qué pensabas? ¿Estabas en el baño? Ah, ya está señora. Lo pensaba hace un año, imagínense ahora. No, es que, a ver, ¿de qué depende que digamos ya está señora? ¿De qué depende? Porque justamente Tabat a Jalil sí tiene 44 años, pero realmente, pues se ve bastante juvenil, pues. Muy juvenil. Se ve muy bien conservado. Es más, que uses la palabra juvenil se me hace muy de señor. Sí, o sea, el comparativo que hacíamos la otra vez con Chicharito, yo te puedo decir que sí nos vemos más puteados que Tabat a Jalil. ¿Y qué Chicharito? Que Chicharito tal vez no. No, claro que otra vez. La gente lo puso en los comentarios. A ver, la gente lo puso en los comentarios. A ver, ¿tú crees que saldrías en tabinovelas si empezabas a andar con Tabat a Jalil? ¿Y quién se vería más de la verga al lado de ella? ¿Tabat a Jalil contigo o tú con ella? No, pues ella conmigo, ¿no? Ok. ¿Quién diría qué es el grande en esa relación? ¿El grande de edad? ¿De edad? Pues yo creo que... Ok. Yo creo que yo. ¿Y quién sería la nota de... Tabat a Jalil anda con un viejo miado? ¿Los dos? Los dos, los dos. El chaparro se los hará anda con una vieja miada, una solterona. El chaparro agarra a solterona. Fíjate que no quise decir solterona como en plan ah, solterona, sino como cuando eres así como ah, pues como que cotorron. No hay forma. Es cotorrona, pero sí, no suena igual. No hay forma. Tienes que decir anda... Sí, sorprenderá. Anda de culera. Pero no es lo mismo que le digas un güey solterón que una morra solterona, ¿no? Como que a las morras sí les pega más duro eso. Sí, creo yo que sí. Que le digan solterona. Sí. Ya, libérense, ¿siste esa solterona? Dice sí, y a mucha honra y me ando cogiendo un pinche chavito de 25 años. A huevo. ¿Crees que Tabata Jalil se ande cogiendo un chavito de 25 años? Sí, tendría con qué. O sea, sí tiene con qué, pero no creo que lo haga. Es que siento que es como... Te digo que tiene un humor, dice... Es que yo siento... O sea, te voy a decir una cosa. No sé cómo sea Tabata Jalil, pero siento que va a ser de hueva, güey. La verdad es que ¿sabes cuál es la cosa que yo siempre he pensado de Tabata Jalil? Es que no la dejan crecer, güey. O sea, siempre tienen que hacer reportajes... No la dejan crecer o ella no busca también... Ah, no sé, güey. No sé, güey. Yo creo que en la tele es haces eso, si quieres seguir vigente y ahí puedes estar. Pero ¿por qué no le buscó? Es como él... ¿Por qué no le buscó por redes sociales, güey? Yo creo que sí lo haría, güey. Es como, por ejemplo, también apenas vi, ¿sabes quién? Al detective, ¿te acuerdas? De... ¿Cómo lo ven? Y sigue ahí, güey. Sí, mon. ¿Cómo lo ven? Bueno, pues también a lo mejor si te va chido en tu chamba y eso, pues ¿para qué, no? O sea, Tabata Jalil dice, pues qué, además estoy sola, no tengo hijos que mantener. ¿Para qué quiero ganar más dinero, güey? También se vale, güey. No, no creo que gane mal. No creo que gane mal. No creo que gane mal. O sea, bien podría mantener una familia con el sueldo que tiene. Mauricio Mancera también es solterón, ¿no? Es solterón, es solterón. que tiene sus dos perros. Y se ve juvenil, dirías tú. Él sí ya se ve un poquito más... ¡Oh, que la verga contigo! ¿Se ve más puteado que Tabata Jalil? Pero Tabata Jalil porque se maquilla y puede guardar, esconder las arruguitas. Sí. Un poquito, creo yo. Pero bueno, Tabata Jalil... El secreto de la eterna juventud de Tabata Jalil. Hay que invitar a Tabata Jalil, Johnny. Estaría padre que viniera aquí a... A decirle solterona aquí en persona. No, para decirle... La verdad te voy a decir... Fíjate que Tabata Jalil fue por mucho tiempo mi crush. ¿Sí? Sí, la veía pasar y nada así me ponía hasta nervioso. Si está guapita, pues yo por eso la sigo. Y está bien chiquitita. Y nada que la primera vez que la vi fue como de... ¡Ay! Es como un angelito caminando. ¿Sí? ¿Sí se te paró? No, fíjate que no. No, porque la vi como una mujer de... ¿Sí la estoy con una mujer de... Sí también. Pero después de ver tanta pinche foto... Sí, no, ya. Se me paró. O sea, sale en mega la alegría sale así con sus pinches ajafas y tal, güey, y dice... Sí, sí, sí. Sí, güey. O sea, también fue a mi crush Tabata Jalil. Sí, sí. ¿Quién se te hacía más chida? ¿Tabata Jalil? ¿O quién se te hacía más chida? ¿Tabata Jalil o la chiquita de jeans? Carla. No, a mí Carla nunca me gustó. ¿Nunca te gustó Carla? No. ¿De jeans? A mí las de jeans, las que me gustaban eran Dulce María y Regina. ¿Dulce María no hubo jeans? Ah, sí. En su última etapa. Ok. ¿Y quién? Y Regina. Uf, Regina, la que andaba con este Jair. No sé, pero... Sí, güey, vete a la verga, Regina, güey. A la verga, güey. Y todavía, cabrón. Sí, pues sí, pues sí. No mames. Salió a la isla. Salió a la isla. Un día también la vi en Azteca con Jair. Ah, su puta madre, güey. ¿O sea, en persona? A la verga, güey. Pues sí, debe ser. O sea, pero eso es que dices... Y ahí también está bien, cabrón, güey. Oye, y también, ¿qué pedo con su hijo, güey? ¿Ya viste ese chisme de su hijo, güey? Para... Para adultos. Para adultos gays. Que decían que Carlos Rivera... Se lo andaba dando. Se lo andaba dando. Que por eso tuvo problemas con Jair. Y que tenía un chino de pedos de drogas y su problema. Drogas. Y tú lo ves y dices... ¿De dónde dicen que... que se metía droga? Si ni se ve. Casi no se notaba. Ahí te voy a decir una cosa, Eduardo, ¿eh? Y por eso... Agárrame. Hay que cuidar a nuestros hijos, güey. Ah, yo pensé que... O sea, no sé si tú viste en la academia donde salió Jair, güey. Lo salí abrazando y papi... Ver al morrito, güey. Y luego... O sea, es un brinco en el tiempo así bien loco, ¿no, güey? Sí, no. Ver así a morritos que ya se transforman adultos, güey. Y me acuerdo que Jair lloraba y le decía, papi, te extraño mucho. Sí, güey. Y estaba así, corte a... Se lo están metiendo por el culo. Es muy malo. ¡Ay, papi! Gritaba las mismas palabras, güey. Me duele, papi. ¡Se estoy alucinado! No mames. Qué locura, ¿no? Eso es algo muy loco, güey. O sea, como cuando vi en Masterchef al hijo de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo, güey. Te parece Eduardo Capetillo. Que es así la puta copia de Eduardo Capetillo, güey. Este... Pero justo así verlo ya... Que creo que se anduvo acá dando a la Fabiola Campomane. ¿Cómo crees? Te lo juro, güey. Si Fabiola Campomane tiene, ¿qué? 47 años. Te digo que ocho años tiene Ricardo Pérez y Susana Zabaleta. Es correcto. Seguimos con la información. Güey, o sea, verlos... O sea, que... Bueno, a Eduardo Capetillo Jr. Pues nunca en la perra vida, güey. O sea, yo me acuerdo que fue así de... Vi un reportaje por ahí en TV y novelas hace un chingo. Imagínate Chaparro Salazar hablando con él y diciéndole yo me la grababa con tu jefa. Así te veo. Yo tenía un póster de su jefa. Sí, en la primaria. Ya ves. Que intercambié por uno... Ya lo hemos hablado y lo intercambié por uno de Pati Manterola. Yo sé. Y ahí la gente... Vive Gaitán, Vive Gaitán, no hay división. No hay división, no hay división Chaparro. Que el público decida. A lo mejor si hay uno que otro Team Pati Manterola. Creo que el 95% va a decidir a Vive Gaitán. ¿Tú, Johnny? Vive Gaitán. Vive Gaitán. Es fácil. Ahí sí, perdón Chaparrito, es bien fácil esa respuesta. Pues sí, sí está chida. La neta. Y en ese tiempo... Pues que Pati Manterola también. O sea, en el póster, por lo menos el que me dieron a mí, güey, no había día que no volteara a ver ese póster sin que sintiera cosquillitas bien chingones. Te voy a decir una cosa, Chaparrito, y mucha gente que ve ALB, inclusive mujeres, va a estar de acuerdo conmigo. La forma en que no hemos sabido valorar mejor los calendarios de Gloria Trevi. Güey, había una calidad en esos pósters de Gloria Trevi. que discúlpenme, señora Gloria Trevi. Señora Bonita, discúlpenos por esto. Y yo sé que van a decir pinche plática de viejos meados, y sí. Un tío mío tenía un póster de un calendario de Gloria Trevi. Y ALA VERGA, güey. Joven, si tienes tú menos de 20 años, corre, corre, porque te va a dar material. Para que no salgas los fines de semana al menos unos tres meses. Gloria Trevi en esos momentos estaba de no te pases de VERGA. Ahí sí volteas y dices señor Andrade. Mira, si tú estás muy estresado con los exámenes. Sergio Andrade. Quiero aclarar. Si tú estás muy estresado con tus exámenes, si no has dormido bien, cómprate el calendario de Gloria Trevi y verás lo bonito que te duermes. Y ahora el pedo es que vas a estar ansioso, pero por quererte la jalar todo el pinche tiempo. Lo vas a traer en la cabeza todo el tiempo. Mira, nosotros, 20 años después, todavía en la cabeza nos retumba. Yo vi ese pinche calendario, sí, fácil como a los, sí, en la mera etapa, güey, como 16, 17 años, güey, me topé por ahí ese pinche póster. Es día que no olvido lo que, sí, güey, sí. No, no, Johnny, ¿has visto tú una vez ese póster? No. Nunca lo, no mames, no, no, no. Pero Chaparretos Salazar, vámonos con su, con el chismazo, ya te tengo, mira, tranquilo, Chaparro. Es que, vamos a verlo en Reddit, ¿te parece? Con los ojos, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a recordar nada más aquí para que te emociones tantito. Y, mira, Gloria. O sea, sí, pinche señora después todo lo que hizo, pero, pero, pues sí, en su calendario. Y aparte estaba chicas de la prepa, el calendario del 96, padre, donde salen todas. Sí. Su madre, Todas las que. Güey, ¿por qué nadie fue una Gloria Trevi, güey? Todas las que no fueron famosas, pero trataron. ¿No te has puesto, no te has puesto a pensar por qué neta, si han sacado tweets de hace 20 años, güey, funan a esas personas? Se han sacado mensajes, se han sacado videítos de programas viejos. ¿Por qué con Gloria Trevi no, güey? O sea, si han sacado. ¿Por qué le canta a la comunidad? Si la han intentado ¿solo porque le gusta a la comunidad? Pues, no sé si. Oh, chaparro Salazar. Hijo de su pinche, güey. No, 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 no. Es que solo, solo pienso lo que había detrás de ello, güey, y digo, verga, güey, o sea, o sea, pinche Sergio Andrade, güey, qué pedo con ese señor, güey. O sea, ¿vieron lo que, lo de Nickelodeon, güey? Ah, sí, güey. Todo ese rollo con este. Todos los morros de Icarly. ¿Pero cómo se llamaba? Sí, sí, ¿pero cómo se llamaba el güey? ¿Vey? No, 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 el productor, güey. Dan Snyder. Dan Snyder. Ese güey, y es que tú ves los pinches videos y todo, bueno, los ves ahorita y sí dices, sí se ve un pinche enfermote, porque ahora ya sabemos cómo se vean los pinches enfermotes, sobre todo los productores gringos y así. ¿también no te has fijado que siempre tienen pedo los niños que son artistas de morritos, güey? No siempre, pero varios. Todos. Dime, hay escasos esbozos de dos o tres, güey. No, sí hay algunos que han sido desde morros que... ¿Quién? Cristina Aguilera. Y los pedos que pasó de sobrepeso, sus pedos con su familia. Este, Luis Miguel. Y sus pedos... Mamá, perdió a su mamá, cabrón. Eso no fue por ser niño artista, fue por su papá culero. Y los abusos que tenía su... Y los... Y los abusos... Y los abusos que tenía con su... Alex Sintek. Güey, no se quiso ligar a un morrito de... Lucerito, Lucerito. Güey, no tiene una hija... La gente acá está chido, la morra. Lucerito fue artista... No, pero ya grande. ¿Te acuerdas los niños que salieron de su jefa? Sí, también. Bailando y todo el pedo, güey, acá desvistimos. ¿No tendrías pedos como eso? Pedric, man. A Pedro Infante. No era niño. Pedro Infante no fue artista niño, solo tenía... Carlitos Espejel. ¿Carlitos Espejel? ¿Carlitos Espejel puede ser? ¿Qué? No, Pedrito Fernández. Pedrito Fernández, su papá, odia a su papá, güey. Lo niega. Pero eso por... Lo niega, ¿no? Porque nunca apoyó su carrera. Ah, bueno. Y que estaba muy enojado con su jefe, güey. Neta, son pocos los piches. Son pocos, son pocos. Es que también, yo creo que una de las cosas que llega a pasar con ese rollo, es que justo, o sea, a lo mejor sí le gustan los morritos, pero como que los papás son los que dicen, no mames, sí, a huevo. O sea, sí ven ahí una posibilidad de... ¿Qué pasa con Isabela? Va a tener un contrato de 10 millones de dólares, pero tiene que cumplirlo sí o sí. Ese día Isabela te dice, no quiero ir, papá. No quiero ir. Estoy muy cansada. ¿Qué le dices? Me bajo del Lamborghini, le digo, a ver, tesoro, ya pagué la casa de Cuernavaca, no mames. Vístete, por favor. ¿Vístete? ¿Por qué? Pues, o sea, anda en pijama, güey. Anda en pijama, no mames. güey. No seas mamón, no dices eso, güey, no dices eso, mamón. No, Johnny. Vístete para ir a trabajar. No dices eso, güey. Claro que sí, ustedes que son unos pinches locos. Jamás le dice a tu hija, vístete, hija, saliendo de tu Lamborghini y con tus lentes así, diciendo, ya pagué la casa de Cuernavaca. Claro que sí, va saliendo llorando, dice, no, papá, por favor. Vístete. Bueno, ya ves, serías tú Luisito Rey. Tú serías un Luisito Rey, güey. Sí, pero ve ahora dónde está Luis Miguel, con deuda así solo. Sufriendo porque no tiene padre ni madre. Ahí te va, chaparito, nos mandaron este chismazo para todos ustedes. A ver. Ahí te va. Una vez, luego de tener relaciones sexuales, procedí a quitarme el preservativo y al hacerle su respectivo nudo para que obviamente no se derramara, mi esposa estaba en el teléfono revisando la hora porque se lo pedí. Yo por ocioso le acerqué el preservativo a la cara para espantarla. No atiné bien y me esquivó. El preservativo, toda, ¿eh? El preservativo, toda la pantalla del teléfono y la pantalla se movió. Ah, está. Resulta que el condón con semen se puede usar como lápiz táctil. Ja, ja, ja. Y funciona muy bien. Ok. En otra ocasión, igual sexual, había una tempest... A ver, permítame. ¿Por qué coge con condón con su mujer? Perdón. No quiere ensuciar. ¿Qué? Pues es que ya lo eches todo adentro. ¿No gastas? ¿No gastas más? No, 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 no. ¿Por qué vas a usar condón con tu mujer? A lo mejor no tienen hijos y se estaba cuidando. Bueno, eso sí. En otra ocasión, igual sexual, había una tempestad, la brisa y la lluvia azotaba. Todo perfecto para estar con mi pareja. Así que lo hicimos y terminamos y me quitó mi preservativo y lo pongo en la ventana que da exacto atrás de mi cabeza. La extensión era estar... La intención era estar un rato abrazados para luego limpiarnos. Estuvimos un rato abrazados, luego una brisa azotó las cortinas de mi ventana y el condón, que no le hice nudo, nuevamente tiene pedos con los nudos. No fue Boy Scout. Sí, no fue Boy Scout. Salió volando justo en mi cara, se derramó en mis ojos y boca. Desde entonces soy adicto al semen. Y esa es la historia de cómo recibí semen en mi cara. Debo agregar que el ojo me ardió toda la noche y tuve el sabor de en la boca toda la noche. porque... Cierto que esa es la historia que te inventaste para... ¿Para probarlo? Para... ¿Por qué hay fotos tuyas con semen en la cara? No, lo que pasa es que mira, hice el nudo. No hizo el nudo. No hice el nudo y lo puse ahí bien cerca y me cayó yo. Ay, Joel, Joel, dijiste que me ibas a avisar. Digo, perdón. Ay, es que yo le pongo nombre a mis condones. Sí lo has probado, ¿no? ¿Qué? El semen. No, fíjate que no. Nunca me he atrevido, güey. ¿Cómo que nunca te he atrevido? No, siempre es avísame. Nunca te... Nunca. Así de... No. O sea, de que por error, por alguna cosa, chaparro. Nada. Ni un errorcito. No, o sea, que se... ¿Lo has olido? Sí, olido, sí. No tan cerca, pero... Ay, no tan cerca. ¿Cómo? O sea, así de pronto te queda el sabor. ¿El buque? ¿Le haces así? No. ¿Como cuando estás cocinando? ¿Qué le haces? Le hace falta sal. Y una pifca de sal. Nunca. No, tú sí. No. Pues, hay errores, hay confusiones. Pues sí, no, 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 ¿por qué negarlo, chaparro? O sea, no como que... Ay, no me avisaste, Roberto, ay, te dije, avísame tú. ¿Y por qué todo tiene que ver con el pito de un hombre en mi cara? Pues... ¿Por qué no fue en mi culo? Porque como te lo llevas del culo a la boca, güey, piche cochino. ay, ay. ¿Tú, Johnny? ¿De chaparro o no? ¿Tú y yo? Siempre le aviso, siempre le aviso, siempre le aviso, soy bueno. ¿Tú, Johnny? No. Tampoco, nada, ni un olor. Ni el tuyo, nunca te has probado ni un olor. Así. Una peinadita. Una olfateada, ya ves como sí, una olfateada. Johnny. Una olfateada. Así como pinche ostiones. ¿No? Una olfateada. Bueno, ¿y a qué te sabías, men? Pues, nunca lo probé, nada más fue... ¿Nunca te lo viste? Ya, ahora te toca a ti, tú pruebas el tuyo. No, no, no. No estaba en ahí. Pero ¿sabes qué? Nunca te han aplicado la del beso, la de que... O sea... ¿Cuál? Ahora toca besarme, ven. Ah. Después de... No. Ay, por favor, chaparro, ¿de qué me estás hablando? O sea, no he acabado. Nunca te han besado. No he acabado, sí, sí me han besado. Después de que terminaste? Ah, no, después de terminar, no. ¿Qué dices? ¿No aceptas el beso? Sí, o sea, pero es que nunca he terminado así. ¿Nunca has terminado la boca de alguien? No. ¿Nunca? Pues, según yo, no. Chica, como que eso no es como que... Según tú, o sea... un par de veces. ¿Qué? He cogido pedo un par de veces. Ah, ¿y no te acuerdas cómo terminaste? Pues, un par de veces no. ¿Así de qué? ¿Se te olvida completamente? ¿Y la persona está haciendo cargaras? No, 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 o sea, que desperté al día siguiente y fue, cogimos, ¿verdad? Sí, cogimos, cogimos, todo chido. ¿Y tú qué dices? Y, pues sí. O sea, por ejemplo, con mi esposa, la cual la amo y adoro, una vez le hice cosas indecibles. No, o sea, fuimos a Playa del Carmen, güey, de vacaciones antes de embarazarnos y este, y una noche sí me puse así, bien pedo, güey, bien pedo y este... ¿Fue cuando conociste a los campechanos? No. No. No, no, eso fue, eso fue, fuimos a Puerto Rico. No, pero ahí ya íbamos con Isabela, güey. No, 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 aquí íbamos así, todavía no estábamos embarazados. Nada, 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 solteros, solteritos. Vivían la vida, eras feliz, dormías a toda madre, veías un futuro en ti. Pues sí, más o menos, pero, o sea, nos pusimos pedones, pues ya nos veníamos cachondeando y todo el pedo, güey, o sea, yo estuve a punto de faltarle el respeto ahí en el estacionamiento del Airbnb, güey, o sea, yo ya andaba bien acá, bien pinchele. Aquí, aquí, ¿qué le decías? Y luego íbamos subiendo las escaleras y así, así, güey, pero, pues todavía llegamos, nos dimos unos besotes más y ahí creo que nos echamos otros traguillos y se acabó. O sea, despierto, y sabes que despiertas que dices, si cogimos, porque, medio, recuerdas destellos, así de, ja, 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 no, pero hasta ahí recuerdas, güey, no recuerdas así a ciencia cierta, güey, que todavía al día siguiente veníamos comentando los dos, ay, te acuerdas, en el estacionamiento, bla, 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 pero, pues no sabes, hay escenas borradas, güey, ingues, madre, o sea, entonces quizás si has probado tu semen, ahí está, a lo mejor, ¿qué tal si dijiste, a ver si me atino, me vengo en mi boca, me vengo en mi boca, ve, a ver si me atino, a ver si me atino, sí, 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 y eres bien malo para eso, güey, no creo que lo hayas probado, güey, hemos jugado, hemos jugado al pinche cacahuate y eres bien malo, por eso, pero no es lo mismo que el semen, eso, tiene otra consistencia, no te rebotan los dientes, el que acabaste te rebotan los dientes, se te sale, el semen nomás se te hace así la capa, ahí te va, chécate, mira, oiga, por cierto, nada más rápido, antes de que digas esto, manden sus chismazos, escríbanos, aunque no pongamos la pinche cajita de preguntas, ahí pónganoslo, para que nosotros los leamos, y también, el exclusivo Eduardo Villara, es correcto, ya tenemos exclusivo solamente para ustedes, pueden checarlo ya, únanse a los miembros, tenemos sus revelaciones importantes desde Camerinos, tenemos blog de viajes, tenemos, yo quiero que mi mamá se entere, tenemos los capítulos de ALB sin censura, también los de Radio Chúpala, entonces, para que se suscriban, fotos de nuestros pies también, si ustedes lo piden ahí, que, cinco mil varos, fotos de pies, o sea, se pueden inscribir así a la más bajita, que cuesta veinte varitos, es un saludo, es un saludo, y eso, pero lo chido, es a partir de sesenta y nueve varitos, ahí va a encontrar usted, todo, lo que guste, y luego, pues va, conforme vaya desbloqueando, los diferentes niveles de miembro, que usted quiera obtener, si alguien da mil varos, una foto sin playera, puede ser, puede ser, lo vamos calando, lo vamos calando, sí, pero eso es solo la foto, la más de foto, no sabemos de quién sin playera, pero usted va a obtener, una foto sin playera, puede ser Nacho, puede ser Johnny, le puede tocar la ruleta, suscríbase al contenido exclusivo, de ALB, es correcto, chaparritos al azar, y chécate, esta está media rara, la verdad, le entiendo un poquito, porque no soy tan otaku, pero ahí va, esto es raro, pero shipeo a mi mejor amigo, con otros chicos, a pesar de estar confundida, con mis sentimientos, ¿qué es shipeo Johnny? Los relaciona, los vincula, los vincula, los vincula emocionalmente, y ahora me pongo celosa, porque le gusta una chica, que no conozco, y se niega, se niega a pasarme el número, y estoy pensando, sospechando que soy yo, pero tipo hablamos así, y es que ahora se enamoró, de una amiga que no le presenté yo, y sale corriendo, dice, estoy sospechando que soy yo, pero tipo hablamos así, yo la verdad, no entiendo mucho de esto, pero a ver, yo, hola blue, uquesito tamaki 2.0, ¿cómo anda? hola blue, uquesito tamaki 2.0, él, nada, estoy horny, nada, estoy horny, yo, che, me debes el baile de mate, con la falda 7-7, che, me debes el baile, con la falda 7-7, bueno, es que estoy en otra casa ajena, para ir a estudiar, no tengo faldas, yo, bueno, no, es que estoy en otro lado, no tengo faldas, excusa, si bien, ¿cómo te anda con ella? ¿cómo te, cómo, ¿cuándo te confesaste? él, no sé, tengo miedo de perder su amistad, yo, no seas menso, 7-7, confesaré, chabón, no seas menso, 7-7 es eso, es como llanto, ¿no? son ojos con llanto, 7-7 es llanto, ojos con llanto, ojos con llanto, a la puta madre, si soy un pinche viejo miado, si eres, y luego, te conviertas en gay, yo tenga, yaoi, ¿qué es yaoi? que tenga novio, ¿cómo sabes eso? no, no tengo idea, y luego, u, doble u, u, ¿qué es? uju, pero eso es también como, como, o que te quedes con cat, es tipo de ojitos también, así como, no sé, como, como expresar el, uju, sí, o que te quedes con cat, que te quedes con cat, ajá, o sea, que te quedes con una gata, ¿te quieres quedar conmigo, o con esa gata? te pasas, 7-7, y llora, mira, ¿quién lo dice? 7-7, el que balbucea puras estupideces, cuando se calienta, 7-7, sí, claro, porque eso no es balbucear estupidez, mira, mira, dice, por lo menos, yo no quiero tener sexo, con 16 años, y no tengo fantasías, con más chicas, 7-7, y ya, ¿qué tiene que ser chica? Yo soy bisexual, u, 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 ¿qué es? Pues otro tipo de carita, todos esos son caritas, güey, ¿son caritas, Johnny? ¿tú ocupas esa madre? Son caritas así como, tipo japonesas, o sea, como tipo expresiones que hacen los animes, güey, y luego dice, te pasas, bueno, u, n, u, ajá, otro, o sea, es que la u, son como ojitos cerrados, como ojitos así como, y luego dice, ese es el tipo de conversación normal, normal que tenemos, es alguien pequeño, ¿no? Es alguien joven, es alguien joven, y según su foto se ve muy jovencita, pues, que ya me dan ganas de presentarse al tío Robert, no, 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 no se me hace que, o sea, sí está en una edad en la que le podría gustar, pero, qué pedo con, o sea, cómo, cómo está este cotorreo, ¿no, chaparrito? De que, cada día la, a ver, ¿por qué esto no está tan popular, y no se critica tanto en redes, como el EY y todas esas nómadas de Amigue? Es que yo creo que sí es popular, pero no para los viejos meados como nosotros, Eduardo Villa. Por eso, pero no es funado, no es cancelado, no, nadie lo pela, güey, simplemente ellos hablan un puto idioma. Es una forma de expresar, pues, es que son como los, los emojis que hacemos con el teclado, ¿no? Pero uno hacía emojis nomás para cosas sexuales, güey, ¿qué onda vas a querer? Y una berenjena. Y ponías un ocho, ya ves, el signo de igual, ahí está, ahí está, eso es lo que hacías, ya ves, eso hacías. igual, 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 tres, ¿ya ves? Si querías hacer una choncha, eran así como diecisiete igual. Eso, ahora ese tipo de cosas, ¿qué está pasando? Pásame tú, y ponías así. Un durazno, qué rico durazno. No, pero ponías, este, paréntesis, paréntesis, punto, paréntesis, paréntesis. ¿Ves? Era lo bonito, era lo bonito. ¿Y ahora? Pero tú no crees que tu papá decía, pinches chamacos, ve, ve, ¿qué es esto? Ocho, tres, ocho igual, 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 tres, ¿qué mamadas son esas? Imagínate que nosotros. En mis tiempos le decías, vas a querer y te sacabas la mazacuota. Imagínate que hubiera existido WhatsApp hace 30 años y que estuviéramos, ¿qué fe, afandafas, tu fu, pofo? O fue jefe, cofo, pofo, que fe, me fe, afandafas, se tecafañandafondofo. ¿Qué está diciendo este muchacho? Mi hijo se volvió pendejo. ¿Sabes qué hubiera dicho mi papá? Qué bueno que me fui. ¿Hace cuánto tiempo ustedes jugaron, jugaste tú con palabras con F? Sí, ¿no? ¿Jugaste tú con tu papá? Que no, güey, que no, culo. ¿Qué te hubiera gustado jugar con tu papá? Este, a las escondidas no. Otra vez perdí. Siento que me ganó. Otra vez ganó mi papá. ¿Qué? Con F. ¿Hablar con F? Sí. ¿No te dio la, no, no, en esa no hubo esa pinche modita de hablar las cosas al revés? A ver. Cuando decían así como, en vez de decir, hijo de tu pinche madre, decías, joy de tu che pin drema. No. ¿No, güey? No. Siento que, o sea, no pudo haber nomás existido en mi barrio, güey. No, seguramente no, pero. Debe haber existido. Ah, no les de Topu. Y hasta parece que quieres nepe. Ah, eso sí, eso sí, pero no frases completas, güey. ¿Frasas completas? No. Bueno, es que habíamos los que nos esforzamos. O sea, de hecho, Chepin Topu, reski nepe. No, 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 no. ¿Reski Topi? No, de hecho, nosotros era más pendejo de así de, ya este Topu, Topu. Ay, no, man. Y así, en la primaria, güey. Vi muchas veces lámpara. Vi muchas veces lámpara, 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 lámpara. como caballo, güey. Di muchas veces. Esas eran las de la primaria, güey. Lámpara, no entendí por qué pendejo. Lámpara, 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 lámpara. Qué estupide. Güey, ¿no te sabías de eso? Di muchas, pues sí, pero no dices lámpara, dices, di muchas veces, lámparará. Lámparará, lámparará. No puedes, porque como sabes, es lámpara, lámpara más, lámpara, 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 lámpara. Se está cagando. El mundo es malboro. Qué tiempos de malboro, ¿no? Chaparro, ¿te acuerdas? Todavía existe, pues, pero. Ay, que esa gente que fuma todavía. No, güey, ya, ya, o sea, ya, cuando empezamos a mencionar esas cosas de esa manera, Lalo, ya nada más estamos demostrando. Sí, no, ya esperando la muerte. Esperando. Esperando hacer un live en Instagram. Ya no estamos tan en conexión, o sea, te puedes dar cuenta, lo hablé con, con una alumna hace poquito que decía, ya de los 35 para arriba, ya empiezas a notar así la pinche diferencia generacional hacia abajo. Sí, ya. En muchos aspectos. Porque todavía estando en tus 20, dices, ¿a tu mujer le has dicho a ti muchas veces lámpara? No, pero es que ya había hecho ese chiste enfrente de ella. Ah, qué triste. Entonces, pero, bueno, por ejemplo, en el caso de Fanny, es un caso diferente, porque Fanny sí casi no veía cosas de, de, en la tele. Entonces veía, iba a la biblioteca y revisaba el periódico de 20 años atrás. Sí, el puro diario nacional. Ay, ya. No, pero veía películas de Disney y cosas así, y luego como que no veía la tele y entonces. Películas de Disney de su época. No, de, pues de todas. Viejas. O sea, güey, pues Isabela ve Toy Story y todas esas, güey. Es que ya no hay buenas, te digo. O sea, nuevas, yo, o sea, de las que más le gusta así, como recientonas, es la de Red, que es la de la morrita que se convierte en oso. Ni idea. Bueno. Ni idea. Esa, y según yo, no es tan nueva esa peli, güey. Oye, ¿sabes cuál sí es un tema de chavos ahorita? ¿Cuál? El morro de Cartier, güey. Qué pedo. Hace una semana pasó que hubo, hay un morro mexicano que se chingó a la marca Cartier, güey, y que realmente no se chingó. Simplemente había unos aretes que estaba mal su precio en internet, güey, y los compró en lugar de 237 mil pesos en 237 pesos. Y hay mucha gente que está mamando que eso no es ético, güey. Que el chavo, dijo Lili Tellez textualmente en su Twitter, que eso no estaba bien, que el chavo tuvo que haberle hablado atención al cliente y para que pusieran su precio normal. Porque cómo están dejando a México a nivel mundial. Lili Tellez se puede ir a la verga. ¿Qué haría? 237 mil pesos. Siempre que el argumento arranque con Lili Tellez dijo, ya sé que se puede ir a la verga. A menos que Lili Tellez diga que vayan a mi show. Próximamente, ah, voy a estar en Honduras, en Guatemala, este viernes voy a estar por allá. ¿Antes de ir a Pur de Patos? No, el jueves, ¿cuándo? Jueves, viernes. Ah, no voy a ir ese fin, ese jueves no voy a ir a Pur de Patos, güey. No, me refiero a que un fin antes de cuando estemos en Pur de Patos allá en Guatemala. Ah, sí, sí. O sea, va a ser dos fines de semana en Guatemala. Puede estar 2 de mayo en Guatemala, 3 de mayo en Honduras, 4 de mayo. ¿Te vas a quedar allá en Guatemala? Nosotros vamos el 31. ¿De abril? De mayo. Pero yo voy al principio, ¿por qué me voy a quedar allá? ¿Al principio de qué? Todo un mes de mayo. Ah. Lo dije, no sé si escuchaste, pero dije 2 de mayo. Pégate yo 31 de mayo. Y nosotros vamos a 31 de mayo. Sí, pues si quieres me quedo un mes, güey. Digo, no es como que al 3 de mayo va a ir a Honduras. No es como que tengas una hija y una esposa aquí. Y una familia. Y que, exactamente. Sí, sí. Honduras. Entonces vas allá, ¿cuándo? Voy 2 de mayo, abrí mi Gmail. 2 de mayo voy a, Guatemala. 3 de mayo voy a Honduras. 4 de mayo Costa Rica. Ahí, chequen en mis redes sociales, eh, toda la info. Ahí vamos a estar. Eduardo Villar. Chiquito, güey. Chistoso. Iba a decir, pero picoso, pero. Ah, es chistoso. Chiquito, pero chistoso. El show de stand-up que usted quiere ver para que se la pase de lujo. Va, se ríe, se afloja, esa misma noche coge. Ala, ¿contigo? Pues, o sea, gracias a mí. Ah, ok, ok. Gracias al show, gracias a lo bien que se la va a pasar. Pensé que ibas a decir, vemos. Ahí mismo se va a aflojar. No, 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 que se va a echar un chaquetón bien contento. ¿Estuvo bien lo que hizo el chavo de mexicano o no? Lo de Cartier, eh, pues, lo que pasa es que, pues sí tendría que haber avisado. Ay, no digas mamadas, ¿de qué estás hablando? O sea, es como si en el Walmart ponen mal el precio y entonces dice 18 pesos cuando tendría que decir 1,800. ¿Sabes a quién le van a hacer de pedo por eso? A la persona que puso el precio. Porque Cartier le vale verga eso. A Cartier le vale verga. Pero la persona que puso el precio le van a decir, ya ves cómo estás todo estúpido, estás despedido, hijo de tu perra madre. Güey, ¿quién, quién en su sano juicio va a decirle a la atención al cliente? Eh, buenas tardes, disculpa, señor Cartier. Fíjese que... Tú me estás preguntando el deber ser. Lo que debió ser, pues yo creo que sí debió hacer eso. ¿Y él cómo sabía que valía 237,000? Él dijo, a la verga, 237. Ah, pues si no sabía, pues, o sea, pues sí. O sea, puede argumentar lo que sea. Y ya después... Yo calculé. El pedo es que lo va a comprar en 237 y obviamente lo va a vender en... ¿Cuánto te gusta que lo venda? Con 100,000, ¿no? Hasta con 50, ¿no? Pues, si se te lo dejo en corto. Te lo dejo, 50,000, ¿verdad? 50,000 en caliente. Esta madre vale 237. Vámonos... No sé. Pues si te sacas un marito. Tú, Johnny, ¿qué haría? ¿Qué debe hacer el chavo? Comprar varios. ¡Exacto! Comprar varios. ¿Cómo de que no...? A mí se me hace una mamada, la verdad. Discúlpame, chaparro. A mí se me hace una mamada. Es una forma de ganar el sistema, es lo que tú crees. Pues, no es una forma de ganar el sistema. Simplemente yo lo vi en ese precio. ¿Por qué no lo voy a comprar? Ah, me equivoqué. Pues, estupendo, mi carnal. Perdón, Cartier. Perdón. Sí, bueno, y además, unos aretes en 237,000 baros chinguen a su madre. Esas son de las cosas que no necesitamos. Hay gente que... En el mundo no lo necesitamos. Güey, hay relojes de millones de pesos. Nadie necesita eso. Realmente, nadie necesita eso. Pues es que no es de que lo necesiten. Y ese es del tipo de cosas que yo sí digo, por culpa de querer tener esos putos lujos, luego permitimos, como sociedad, unas mierdadas bien culeras. ¿Cómo? Pues, abusos. O sea, los políticos, ¿por qué crees que hacen tantas mierdadas? Porque les vale verga esos güeyes nomás, les llueve así un chingo de billete. Pero, güey, o sea, a ver, ahí te va. Es como si los yates no deberían existir tampoco, güey. Pues, no. O sea, la otra vez vi una nota de que Jeff Bezos se mandó a hacer un pinche yate enorme y quería pasar por un pinche, por un lago, no lago, no sé, güey. Quería pasar por un lugar y su yate no pasaba porque había un puente ahí que habían construido hace... Chingo de años. Chingo de años y no pasaba por ahí. Y entonces Jeff Bezos dijo, pues, si quitan su pinche puentecito que une dos poblados y luego lo volvemos a poner. ¿Cuál es el pedo? ¿Y qué pasó? Pues, lo mandaron a la ultraverga. Ah, uf. Pero, güey, es que eso, güey, los pinches ricos, ya, gente, hay un momento en el que ya no se necesita tanto dinero, la neta. Hay ciertos lujos que no son necesarios. Pero, ¿qué hacen con el dinero? Es una mamada. ¿Qué hacen con el dinero? O sea, ellos que nada más están sentados. Pues, ayudan a la gente que necesita dinero, güey. Yo creo que eso es lo que tendría que pasar. A ver, por ejemplo, si tú tuvieras una máquina de hacer dinero y no para, güey, ¿qué vas a hacer? ¿Qué haces? Pues, ayudas a la gente que necesite. ¿La pararías? No, pero ayuda a esa gente que necesite. A menos que mi máquina de hacer dinero... Tú tienes un tope. Mi máquina de hacer dinero ya está afectando al mundo. Y yo ya puedo vivir sin trabajar cómodamente. ¿Chido? Ya, güey. Tú tendrías un tope. Ya acabé. Ganaste. Es que lo que la gente no entiende es que en el juego del capitalismo, si ya puedes vivir cómodamente sin tener que trabajar, ya ganaste. ¿Qué es cómodamente? Pues, por ejemplo, como vivimos nosotros, pero sin trabajar. ¿Sin trabajar? Uf. Tampoco no te latería. Sí, cómo no. El nivel de vida que tienes. Ah, salió de huevos. Y ya ganaste, güey. ¿Has visto esos TikToks de que dicen así? Un güey güero dice, ¿cuánto dinero necesitas para ser feliz? Sí. Y que, güey, hay ideas así de, pues, ¿qué? ¿Unos 3.500 al mes? Inclusive cuando dicen, ¿qué cantidad de lana se te hace así chingona? Para ganar. Para ganar y vivir cómodamente al mes. Y dicen, 12.000 baros al mes. Y yo digo, a la verga, ¿cómo le hace, güey? Yo saco 12.000 baros en un mes. No mames el metidón de riata que vivo, güey. No me alganza ni para pagar la puta renta, güey. O sea... Lo que te digo, güey, el mundo está muy... O sea, para esa persona, si ganara 14.000 pesos, 12.000 pesos al mes, ¿ya lo hubiera logrado? Pero, por ejemplo, ahí te va. Que de repente un millonario dijera, voy a mantener una comunidad, todos van a vivir con 40.000 baros al mes. ¿No estaría chido? ¿Y qué verían a esas personas? ¿No creerían bien pendejas? Pues a lo mejor, o sea, decirles, pues, ustedes hagan algo para ayudar también a la sociedad. Güey, ¿has visto tú el piche sketch de Dave Chappell cuando a los... La gente afroamericana, el gobierno estadounidense le da ayuda y le da dinero, porque en compensación de los años de esclavitud, ¿qué hace la gente? Se manda a la verga. ¡Se va a la verga! Pero es que no tendría por qué ser así, güey. La gente es así, güey. Yo creo que no tendría que ser así. Yo creo que eso que tú dices es un argumento del capitalismo para que no se haga algo donde todos podamos vivir como en una comunidad chida, güey. O sea, yo sí creo que hay... O sea, los multimillonarios, esos güeyes sí son güeyes que les vale verga. Yo no sé qué mundo vive, güey. Mientras yo siga ganando un chingo de varo, para mí todos los demás son pinches... Son pinches nada más ahí maniquís de carne y hueso que pueden no existir y a mí me vale verga. Al chile yo no sé qué sentir. Me gustaría, ¿eh? Me gustaría ser... O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, le interesamos realmente a Ricardo Salinas? Nah. A Ricardo Salinas Pliego. ¿Tú crees que le interesamos? Claro que no, güey. O sea, sus empleados, todos los empleados que tiene de la Electra, ¿crees que le importan, güey? Güey, ese cabrón... Para él son solamente pinches ahí maniquís de carne, güey, que... Ese güey no descansó en pandemia, güey. ¿Le valió verga? Sí. Ah, sí, todos en casa. Me vale verga. Quieren chamba y está... Su pinche argumento es... El gobierno es el que está pendejo. No, deja de eso. ¿Qué pinches huevotes tiene? Porque... Y la neta, ahí sí yo no defiendo mucho a gente que piensa que este güey... Ah, este güey sí tiene huevos. No seas mamón, güey. Ese güey es un hijo de la verga, güey. O sea, neta, mantuvo toda su gente chambeando con COVID y los tenía... No, no quieres trabajar? Pues a chingar a su madre. Y luego no quiere pagar a impuestos el hijo de su puta madre, güey. A chingar. Y uno aquí como pendejo ahí... Que ya regresó a Hacienda, ¿eh? Por cierto, ¿eh? Bien. Cumplan con sus obligaciones y regresa dinero a Hacienda. Pues hay que... Ah, ya regresa dinero a Hacienda. Pues por eso quiso hacer todo eso de sus concursos y el tío Richie y la chingada, güey. No mames. Para ganar a la gente. Para ganar. Pero no, banda, no hagan cosas por los millonarios que chinguen a su madre esos güeyes. O sea, ya tienen un chingo de barro... A ver, ¿qué tipo de millonario serías? De todos los que hay en el mundo, ¿qué tipo me gustaría saber? ¿Quién serías? Es que no sé. ¿A quién te ves? ¿Cómo quién dices? Ah, yo sería como este güey. Es que no sé, güey. Porque tampoco voy a decir un nombre y van a decir... A ver. Pero, por ejemplo, un Carlos Slim... Ay, mi, 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 mi. Siento que Carlos Slim, pues... Pues sí es un güey que sí... Ese güey también. Apoya con sus fundaciones y todo el pedo, ¿no? Pues si también ahí... No da muchas becas y todo ese pedo. Pues sí, güey. Pero de todas maneras también es una forma de quitarse impuestos, güey. Por eso hay tantas fundaciones, güey. Por eso te dije, güey. ¿Por qué crees que hay tantos museos en México, güey? Tú como qué millonario quisieras ser. Me gustaría ser como... Mr. Beast. Bueno, Mr. Beast está cabrón, güey. Es un morro. Pero lo hace por los likes. Pues sí. O sea... Pero qué cabrón que... No hay un millonario que tú digas... Es que, güey, está muy cabrón porque ese güey... O sea, puso cuántos pinches pozos en África, güey. Y, güey, recuperó el dinero de los pozos, güey. Sí, güey. O sea, imagínate lo que es recibir en tu bolsillo cada mes por tu chamba cinco millones de dólares al mes. Y... Vamos a cero esta mamada, chilezoma. Sí, no. Y aparte, o sea, ese dinero es así retroactivo porque es dinero que utiliza para hacer videos que le dan todavía más dinero, güey. No mames, no, no, saca, cabrón. Ese ya es un modelo de negocio. Pero Jeff Bezos también, güey. O sea, Amazon ya se maneja solito, güey. Y no nada más Amazon, güey. Amazon es la empresa que menos baro le deja. ¿Sí sabías eso, no? Porque hay mucha pérdida realmente por los servicios de envíos gratuitos. Eso, ahí pierde dinero Amazon, güey. De hecho, de donde gana dinero es de todo el pedo de servidores. Ok. Infraestructura de servidores. Ahí es donde está el dinero que tiene Amazon, güey. Porque en realidad Amazon, no. Es como Costco, güey. Costco pierde dinero cuando los hot dogs. Yo lo que creo... Mira, a ver, ahí te va esta idea que tengo utópica. A ver. Que tú chambeas y si por alguna razón tú ya llegaste a una cierta cantidad... O sea, te hacen así tu cálculo y dices, con esta lana que tú tienes puedes vivir con... Te dan a elegir hasta un cierto punto, sí. Con 100,000 varos al mes. Pero ya no puedes generar dinero. Ya el dinero de aquí en adelante que generes va a ser para apoyar a esta comunidad. Si es que quieres generar dinero, también tienes la opción de trabajar sin... De vivir sin trabajar ya. Está muy pendeja tu idea, pero es utópica. Muy utópica. Pues es que las ideas utópicas son pendejas, güey. Normalmente. Entonces sería mejor que, mira... No te gustaría ser millonario para decirle, jefa, ya no trabajes. Toma tu pensión, órale. Cada mes 50,000 varos a tu jefa, 50,000 varos a tu carnala. Si es que quieres darle dinero a tu carnala. El futuro de tu hija ya está hecho. Mi amor, toma 50,000 para que te gastes en lo que quieras. ¿Quieres ponerte chichis? Órale, ponte chichis. ¿Quieres ponerte cuatro chichis? Ponte cuatro chichis. Chingueazo. ¿A quién más te gustaría? Así que tú digas, yo lo voy a mantener a la verdad. No, pues a todo. Inclusive a mi suegra, sí. A tu suegra, suegra. Deje de vivir ahí. O sea, si tuviera tanta varo... Pueblo, órale. A todo el mundo, órale. Vámonos. ¿Quién más necesita dinero? ¿Quién más? Johnny. A ver, Johnny. Quítame tu pinche... ¿50,000? No, pero sí, ahí están. Ahora, el 5,000 maritos. Veinte, veinte. Al Johnny, veinte. Una camarita. 10,000, 10,000. Ándale. Órale. ¿Te conviene, güey, 10,000 al mes? 10,000 al mes. ¿Cuánta gente que está viendo ALB? Diría, Chaparro Salazar, tengo... Ahí está. Órale. 5,000 baros. 5,000 baros. Sí, ya ves. Chingazo. Ese millonario me gustaría hacer uno que no existe. Un tipo de millonario. Y es que también siempre te dicen eso. ¿Por qué crees que los millonarios son millonarios? Ah, porque son bien codos, ¿no? Porque no dan nada, hijos de su puta madre. Sí, güey. A menos que les convenga darlo. Es correcto. A menos que les convenga darlo. La neta... Miren, tiene que ser una cosa. Los millonarios no van a hacer nada por ustedes. Van a hacer todo lo posible porque ellos siempre ganan más. Entonces, pues, piensen en eso. Piensen en eso. Miren, no piensen en eso. Más bien, piensen en que si tienen más de 60 años y no hicieron un patrimonio... Está bien, güey. Está bien. Entonces, pónganse a chambear porque si no Xochitl Galvez los va a voltear a ver bien feos. Va a decir, ay, mira, otra serillita más. No, 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 no. No, 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 no. Lo estás bien tonta. Lo hiciste mal. Por eso estás aquí. Sí. ¿Qué dirá Xochitl Galvez cuando está cobrando? ¿Encontró todo lo que buscaba? Ay, esta señora pendeja que me está aquí guardando mis cosas. Pendeja que... Ve nomás. En vez de tener su casa... Ahorita ya tendría... Y es para que tuviera su casa. Pero no estudió ni la primaria. Ay, que porque vivía en una zona rural. Ay, ay, ay. Porque caminaba tres kilómetros para ir a la escuela. Ay, mi papá era alcohólico, golpeaba a mi mamá y luego me abandonó. Ay, ay, ay. Otra excusa, señora. Yo fui indígena. Yo fui indígena. Yo vendiendo gelatinas. Chaparrito, pues es momento de irnos. A L B termina en estos momentos. Algo más que les quiero decir a esta bonita gente que entró a nuestro casa. Oye, Eduardo, pues tenemos que hablar la próxima vez de que ya eres papá, pendejo. Es correcto, es correcto, gente. Tu cara de... Hola, vergas, es cierto. Es cierto, es cierto. No lo voy a venir, pero tienes toda la razón, Chaparrito Salazar. De hecho... Que vean el siguiente programa. Que vean el siguiente programa y que todo fue en Radio Chúpala cuando se dio toda la información. Así que si no lo vieron el lunes pasado, vieron ahí toda la información del nacimiento de mi segundo hijo, que en este caso es hija, Luciana y Asa con nosotros. Muy contento, Chaparrito Salazar. Así que próximo programa de L B, todo el chisme. Y además, te voy a decir una cosa, las estafas de los seguros médicos va a ser revelada aquí con ustedes. Ustedes llegaron a L B, quieren chismazo. Aquí lo tendrán próximo miércoles. Pues ya saben, banda, síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok, obviamente YouTube, Spotify. El contenido exclusivo. Pongan ahí, chéquennos. Vamos a estar en Pur de Patos ahí saludando a la banda en todos lados. Mi querido amigo Eduardo Villar. No queda más que decir que aguanten la vara. Y si no... Chúpenla. ¡Vámonos!